Por una persona que aparentemente los está agrediendo, les tira piedras, la situación incluso llegó a mayores porque apuñaló a un vecino. Valeria Sampiero, estás en el lugar, contanos. Ahí está la filmación del hombre agrediendo. Sí, desesperante. Sí, la verdad desesperante, Lore, porque a medida que fuimos hablando con los vecinos nos encontrábamos con las distintas situaciones sostenidas a lo largo del tiempo, porque no es algo nuevo para ellos, sino que tiene que ver con la acumulación, incluso de denuncias, se denuncia formales a la comisaría, Rosales al 600 es la dirección de Adrogué, conocen ustedes lo que es Adrogué, un barrio tranquilo, de casas, una zona residencial, y en esta cuadra es donde con quien hables saben de quién les estás hablando, porque ellos lo llaman el loco de la cuadra, y casi casi te diría que es bastante literal en términos de que es un paciente psiquiátrico, por las características y porque cuentan algunos vecinos que incluso ha estado internado en un psiquiátrico y, según dicen, se escapó. Independientemente de este dato, que habría que chequearlo para sostenerlo como información, lo que sí tenemos como información son las denuncias. Más de 20. 24 contamos nosotros de los vecinos que a lo largo de los últimos 8 barra 9 años fueron acumulando episodios que empezaron con insultos, que siguieron con agravios y amenazas concretas de te voy a incendiar la casa, te voy a matar, hasta que una vez persiguió a una chica y fue ya un hostigamiento y un acoso sexual, mostrar los genitales, amenazar, esgrimir un arma, esgrimir un arma e incluso lo que vos decías, llegó una situación, la hablaba hoy más temprano, con un almacenero cuya madre cuidaba a una nena de la cuadra, en algún momento se ensañó con esta mujer, él salió a defenderla, fue a buscarlo al local, le dijo te voy a incendiar el local y en ese momento se dio una pelea cuerpo a cuerpo que termina él sacando un cuchillo y luego un segundo cuchillo y lo apuñala en una causa que sí se judicializó, aunque terminó en la nada, por intento de homicidio. Entonces digo, estamos con elementos que realmente son peligrosos. Es el vecino que vive en esa casa que está allí, cuando nosotros nos acercamos vamos a ver una casa abandonada, abandonada prácticamente, pero él vive, en su momento vivía con la madre, luego la madre se murió y él quedó solo en esta casa, una casa que según dicen los vecinos no tiene servicios o por lo menos le fueron cortando los servicios, este hombre no se sabe bien dónde trabaja, tiene tarjetas impresas de ser abogado, hay algunos que le reclaman haber sido estafados por este hombre que no sabemos si en su delirio o en todo caso con esta afección psiquiátrica, psicológica que tiene, bueno, fue dejando un tendal de reclamos, de situaciones que se mezclan, ya te digo, entre la estafa, entre las agresiones, la casa de enfrente, la señora de enfrente, ahora van a escuchar los testimonios. A ver. A ver.